La Federación Internacional para el Desarrollo de la Familia y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas dieron a conocer que la integración familiar es la mejor línea de acción para reducir la pobreza. Dar a los jóvenes la formación necesaria para que no tengan que acudir a la violencia, para que no tengan que acudir a las drogas. Esos cursos de orientación familiar que sirven para formar a los padres y por lo tanto conseguir que eduquen bien a sus hijos es la solución para prevenir.